Hola a todos soy Cialod Gold, en esta ocasión toca hablar sobre la Corazado Ligero Clase Vindicación. Es un buque de guerra capital utilizado por el UNSC durante la era de la posguerra. Historia. Durante el conflicto con el Covenant el Alto Mando vio como muchas naves se perdían a manos de naves enemigas que estaban a una distancia muy lejos y muchos de estos ni siquiera vieron el combate siendo destruidas mucho antes. Un ejemplo fue en la caída de Rich donde el acorazado Covenant con patrón Keu sirvió como buque insignia secundario para la flota Justicia Particular. Durante la batalla, permaneció fuera del alcance de las plataformas de defensa orbital del planeta y destruyó muchas naves del UNSC, incluyendo el Musashi, el Minotauro y el Heródoto. Afortunadamente dicha nave fue destruida no sin antes tomar nota y tras haber derrotado al Covenant se empezó la construcción en Marte del que sería el primer acorazado conocido con un armamento abrumador. Diseño. El casco del Vindication es bastante plano, aunque la proa se inclina hacia arriba y hacia adelante. Varias antenas sobresalen del extremo delantero. La nave tiene una boquilla de empuje primaria grande y cuatro boquillas secundarias más pequeñas. Armamento. Diseñada como un asesino de barcos, destinado a cazar portadores Covenant y naves de apoyo antes de que puedan participar. Con este fin está equipado con dos gigantescos superpesados Mach Mark 10. Los Mach superpesados tienen un largo tiempo de carga, y por lo tanto el Vindication requiere un amplio apoyo de naves amigas para defenderse mientras se prepara una nueva descarga. También 50 vainas de misiles M-58 Archer, cuatro cañones automáticos navales M-60 Sentry y 20 cañones de defensa de punto M-910, sin mencionar que es de las pocas naves que cuentan con escudos de energía experimentales. La nave tiene de largo 1,580 metros ancho y alto de momento es información desconocida. Historia operacional. La clase Vindication fue lanzada desde Martian Metals Chipperds al menos en 2554. Posteriormente al menos una estuvo presente en la ceremonia de puesta en servicio del UNSC Infinity el 21 de febrero de 2557. Posteriormente en julio del mismo año parte del grupo de batalla Dakota, varios asaltaron en la nave del Didacta Enfoque del Manto durante el ataque a la tierra alertada gracias al jefe maestro y durante la campaña de Requiem a principios de 2558, al menos tres naves de esta clase desplegaron equipos de asalto en la superficie para encontrar a la doctora Caterine Alcey después de su secuestro a manos del Covenant. Espero que te haya gustado el video. Deja tu comentario en el registro Espartan. ¡Suscríbete al canal! ¡ you ¡Gracias!